Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity No me ha dado mucho tiempo de hacer misiones secundarias, así que todavía no tengo a lo mejor suficiente nivel para ciertas misiones Yo creo que esta es de dificultad 3, no me acuerdo como fue la anterior, sé que fue bastante chunguilla, ¿vale? Pero yo creo que con la de dificultad 3 podemos todavía, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la misión de la Jalée Oudleblé, como se diga, ¿no? Investiga la Jalée Oudleblé y averigua que trama la Frenier, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es que el francés no se me da muy bien, ¿sabes? Muy bien, la Frenier, ¿dónde te escondes? La Frenier Eso parece la Plaza Toros, tío Ah, vale, 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 vale Entonces, investiga Las de la... Las de la BLE, ¿vale? Entonces, eh... No, espérate, no era eso Un surquito así y no tenemos nada interesante Menos un par de guardias por ahí apostado Vamos a irnos por aquí Ah, pues ya podría haber cogido eso, ¿no? Ya, que está Una medallita Bueno, vamos a ver Sube Sube Vale Eh... Aquí sí, vista Esos son un par de guardias No sé si debo despreocuparme o no El caso es que yo creo que me voy a meter por dentro Perdón Eh, 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 perdona, 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 perdona Ah, 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 ah Eh, 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 eh Ahora se supone que sí tengo pistola, macho Pero si ya tenía, ya tenía, ya tenía en la anterior misión Supuestamente nos la dieron Cuando habíamos Eh, cuando ya habíamos matado al rey de los mendigos Tío, están ahí Joder, tío Dejarme en paz Dejarme vivir, por favor Uy, tío, qué chulo, ¿no? Eh, 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 eso ¿A dónde yo tengo que entrar? Qué guay Bueno, vamos a entrar Todo el mundo me sigue, eso sí Pero Eh ¿Cómo va la vaina esta? Porque un saltito no podrías tú pegar, tío Eh, ¿nadie me sigue o sí me sigue? Pega un saltito, anda A ver si No Yo creo que no le echa huevo, eh Un asesinato doble aquí estaría muy bien ¿Verdad que sí? Y de hecho es que creo que es la única posibilidad Así que vamos a Vamos a hacerlo Creo que el de allí es un bruto Ese de ahí es un bruto ¿Puedo matarlo? ¿Es posible si me hace con un pelín más? Me dejen elegir A cuál me quiero cargar Es que dice Que me quiero matar a este No, pero es mentira Yo me quiero cargar al demás, ya Ay Bueno, ya está Qué más remedio me queda Venga ¡Hostias, tío! Un tío con lanza No estoy preparado Uy, tío Ese que está todo lleno de guardias, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, ahí Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Uh, tío! Lo de la lanza Me lo necesito cargar Urgentemente, tío Pero urgentemente, eh Qué, tío, más duro Y yo creía que los brutos eran duros, tío No sabía lo que... No sé lo que digo Tío No me... No me hagas esto No te metas en la pared ¡Uh! Ah, esto era lo que yo quería Venga, sube Tío, ¿en serio, tío? ¿En serio? Ahora sí No, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Venga, sube Tío ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esto es posible? Vale Vale, 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 vale Venga, puedes subir un poquito más ¿No? ¿No? Sí Es que, tío Hay algunas veces que no entiendo Los controles no son tan complicados Pero La verdad es que Algunas veces hace lo que le sale de la punta de la polla Porque estaba yo intentando subir Y me digo No, no, no puedo Pues lo mismo con los tablones de madera ahí abajo Vamos a ver Ha subido Auténticos precipicios, tío Y ahora no puedes Alargar la mano y alcanzar un tablón de madera Venga, ya, hombre Asesina Investiga Los pitipaj Los pitipaj Bueno, yo investigo A ver si hay por aquí algo Una campana Muchos guardias A mí estas cosas me molan El hecho de Posiblemente De que me tenga que meter por algún lado de esto Un poco más Peliagudo O por aquí mismo Eh Esto no lo podría romper Oye Es que, fíjate Es que no aparece nada en rojo, tío Pero si no Esto tiene que ser alguna habilidad Alguna habilidad especial Que pueda desbloquear Que a lo mejor diga No, puedes romper cosas Tal que así o tal que así No, no, no Vete para abajo Vete para abajo Vete para abajo Vete para abajo Te estoy diciendo Vete para abajo Nada, tú para arriba Venga, vamos Pero bueno Vamos a ver ¿Qué despropósito es este, tío? Tira para abajo Esto Estas puertas Están todas cerradas Con barrotes Todas, todas Todas, todas De verdad Todas Pues sí Pues parece que sí Bueno Vamos a ver Y todas estas también Es que sería muy fácil ¿Verdad? Es que sería muy fácil ¿Y eso es una atalaya? Hombre, pues Ya que estamos aquí La miramos, ¿no? Uy, tío Yo no voy a ir Yo he llegado yo por aquí Vamos a hacer la atalaya Ya que estamos aquí Sincronizar Oh, qué bien Me va a venir esto Para abrir Puntos débiles Pues no tiene puntos débiles Qué bonito, tío Vamos Es que no No veo muchos puntos débiles Vamos Vaya, hombre Esto por aquí nada Por esta ventana nada Por esta ventana nada ¿Qué se supone? ¿Entonces tiene que ser por abajo? Tendrá que ser por abajo O por aquí ¿No? Quita, bicho ¿Me los cargo? Hay muchos guardias por aquí Venga, vamos ¡No! ¡Es de la lanza! ¡No! No, creo que eran dos de la lanza Vale, vale Vamos Ya lo tengo controlado ¿Eh? Vamos Ya está, ya está, ya está Ya está No te cebes No te cebes Vamos, vamos Vamos a meternos aquí dentro Mira A ver Vamos a ver esto Uy, 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 uy Una cantidad de armas bastante inquietante La Frenier debe planear algo muy grande Vale ¿Y qué? Investígala Bla, 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 bla Que ya está investigado Vamos 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 a ver Madre mía Vamos a ver Vamos a hacer un arrasante también por aquí A ver Que hay mucha, 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 mucha gente Mucha gente ¿Cómo vamos de esto, de esto y de...? Ay, pero ¿dónde está la pistola, tío? Ostras, tío, pero bueno ¿Y la pistola? ¿Qué pasa con la pistola? ¿Por qué no aparece la pistola? Que debería de ser la tercera, ¿no? Es que no hay más, ¿no? No Joder, tío Pues he perdido la oportunidad ¿O qué? Al bruto Vaya Ahí está Ahí está Eh Eh, ¿qué he hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tío, la he liado La he liado La he liado Huye No, no Pero muere Mátalo, tío No 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 me he dado cuenta De que me iban a disparar No me he dado cuenta No, tío Pero si es que está petado, tío Pero es decir Si es verdad que está Son para niveles altos, ¿vale? Entonces La próxima vez Voy a mejorar Voy a mejorarme un poquito, tío Porque no puedo Literalmente me cuesta muchísimo No es que sea imposible Seguro que hay gente Con muchísima más habilidad que yo Pues es capaz de hacerlo Con los ojos cerrados Pero yo En concreto No Yo no puedo, tío No con esta habilidad Vamos ¡Ah! Ah, mamá Tío, habéis visto lo que he hecho, ¿no? Vamos ¡No! ¡No! Vamos Ya está, ya está No te accedes No te accedes Si no tendrías ni que Ni, 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 ni Ni que haber hecho eso Poco a poco Nos los vamos cargando ¿Este también va a morir? Yo creo que sí, ¿no? Vamos Ahí, muerto Hostia, ahí hay dos Vamos a... Eh... Se está retorciendo Y se ha quedado invisible O se ha partido la pata ahora mismo Venga, vamos Medicina 2 Eso nos va a venir muy bien Vamos a saquear Vamos a saquear, cuerpo Es que tengo un montón de puntos De sincronización sin gastar Voy al menú Ah, pero puedo Puedo gastarlo ahora Es posible Es verdad, ¿no? A ver Claro, es que esto Esto me gustaría a mí haberlo hecho Con más A ver A distancia Es que Me gusta mucho a distancia Pero lo que pasa es que Está todo muy limitado ¿No? Esto es lo de la pistola Al hijo de asesino Esto que es La habilidad de crear Un al hijo de asesino Que permite que tu aliado No Esto No Esto No 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 Cuerpo, cuerpo No No No, no me gusta Salud A ver La habilidad de curar ciertos daños A los jugadores cercanos Pulsar No Sigilo Este 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 sí Este sí Este sí Este sí Este sí Este sí Porque el asesinato doble Me va a salvar la vida Justo en este momento Tío En este momento Nos va a salvar la vida Después dice Esto De compartir la vista De águila De otros jugadores No De disfrazarse Temporalmente Tú y tu aliado Cercanos Como blanco Esto también me interesa Y puedo Lo hago Pero no por nada Sino porque es que He visto todo lo demás Y no sirve Para nada Para nada Para nada Ver tutorial De cómo uno se junta O no 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 Ahora luego lo veo Pero ahora Ahora sí Chicos Ahora sí Ahora sí que puedo Hacer esto Me he corrido Dios mío Me ha gustado mucho Me ha gustado Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Ah Vamos Chicos Eh Voy a partir El otro está de espalda Me ha dado De lleno Tío No pasa nada Nos lo estamos cargando A todos Poco a poco Vamos a ver Un dardo Enloquecedor Ahí está Un dardo Enloquecedor Y tengo también Creo que Un fantasma Ciudadano Pero usted Es un colega tuyo No Idiota Vamos Ahí está Tío Qué bien Me está viniendo A mí Esto No 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 Sigue 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 Con tu Rollo Sigue Con tu Rollo Sigue Con tu Rollo Vamos Es el momento No 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 puede ser No me doy cuenta Tío Tío O me han metido Un balazo muy fuerte Pero si tenía La mayoría de la vida Tío Que he estado Esta vez Esta vez Si que he estado Atento Tío No puede ser No puede ser Que otra vez Desde el principio Tío Otra vez Desde el principio No 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 Lo bueno Es que ya tenemos La habilidad Pero no me mola nada Eso Tío No 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 quiero No Pero que ha pasado Tío No me digas Que no he comprado La habilidad O que Que ha pasado Que alguien me lo explique Tío Porque este No ha muerto Porque este No ha muerto Tío Vamos a ver Información Por favor Información Indicador del progreso Si era esto Venga vamos No Esto no es No Especializado Este Este es Si Habilidades Si giro Si Yo lo tengo que tener Ay Ay Si que lo tengo Tío Yo no sé Por qué no he matado A las dos personas Tío Iro al cuerno Vamos a ver Vamos a registrar La zona esta Vamos a ver Vamos a hacer esto Eh Está cagado Uy Arriba Ah Vaya Ah que le he cagado Que yo 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 quita, coño vamos vamos, vale se están yendo todos por allí, vale, vale, vale tengo un dardo normal ahora mismo, vale pero yo ya no sé qué investigar más, no, sí ah, no, sí, 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 sí bueno, sí, tampoco me ha venido tan mal, espérate a ver vale ¿y esto? espérate, a ver uy, uy, uy ¿a quién llegaría? ¿y por qué no me han matado? ¿por qué no me han descubierto? ¿por qué no me ha nada? y ahí arriba hay alguien más, no vamos mátalo, mátalo uy, cuatro cuatro de diamante, tío, pero ha sido el más fácil de matar eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿tentas despistarme, cadáver? sí están subiendo, ¿verdad? o no ¿lo he despistado? son tontos ¿sí? sí son tontos vamos a saquear el cuerpo este vamos a ir por aquí, a ver no bueno, sí pero no vamos a ver qué hay por aquí arriba esto no lo he visto yo, eh joder investigar investiga por aquí ¿qué es esto? no sé qué planea, pero es algo grande y ahora sé dónde encontrarte gran maestre eh, eh, eh mucho estás diciendo tú del gran maestre eh, eh, ten cuidado que no lo he matado no sé aseguro dejar esto por ahí tirado vale, vale, muy bien, muy bien sí señor ¡món dieu! ¡món dieu! ¡el almacén de pólvora va a estallar! no, claro que no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Uy, corre, corre Corre y huye Objetivo completado No, tiro por aquí arriba No te preocupes por mí ¿Qué hago? Atraviesa la ventana No ¿Qué hago, tío? ¿Por dónde voy? No, no, ¿por dónde quiere que vaya, tío? Estoy triste Tío, vamos a ver ¿Por dónde quiere que vaya? Ah, coño, aquí hay una ventana de dos pares de huevos, tío Pero tú sigue haciendo el chum normal, idiota Te estás quemando el culo Vamos No toques cosas quemadas Vamos Creo que es una mala idea Corre 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 para arriba Tío Tío, en serio Él es muy inútil, tío Cuando quiera, ¿eh? Vamos Tío, que estoy viendo el tablón de madera Tío Tío, ¿qué pasa? Corre Vamos Es que La verdad es que estaba yo diciendo Tiene unos movimientos Y es muy flexible Y además, tío Me estoy arrepintiendo muchísimo De lo que he dicho, ¿eh? Corre Vamos Izquierda o derecha Da igual ¿Qué pasa, tío? ¿A dónde tengo que ir? Ah, por aquí Por aquí, venga Ahora Coño Pues sí que has volado, tío Ah, pues mira Pues ya está en la atalaya Ocultate a simple vista Vale Sí Lo ha hecho perfecto, tío Lo ha hecho cojonudo, tío Tío, lo de la pistola me tiene un poco mareado, tío Porque lo de la pistola Sé que la tengo Y no sé dónde está Muy bien Chicos, pues Vamos a ver si ahora Dice o hace algo nuevo Pasa por encima de los objetos Eso no lo he hecho Vale, perfecto Eh... Bien Pues chicos Lo vamos a dejar aquí El próximo capítulo Más y mejor Vale Chicos, un placer Hasta luego